No le daremos un beso, no le daremos un besillo en la cara. Sí, batele papá, pues sí. Estamos aquí reunidos para dar formalidad jurídica al matrimonio entre Raúl Fernández Quintana y Noelia Jiménez Cruz. Raúl, ¿aceptas como legítima esposa a Noelia? Prometerle fidelidad en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida. Sí, quiero. Noelia, ¿aceptas como legítimo esposo a Raúl? Entregarte a él, prometerle fidelidad en las alegrías y en las penas, en la salud y en la enfermedad todos los días de tu vida. Sí, quiero. Físicamente, pues a lo mejor no es del tipo de hombre que yo nunca he estado, pero lo veo un hombre bastante interesante. Yo, Raúl. Te acepto a ti, Noelia. Te acepto a ti, Noelia. Como mi legítima esposa. Como mi legítima esposa. Vamos a ver si entra. Yo, Noelia, te acepto a ti, Raúl, como mi legítimo esposo. A mí los hombres me gustan con una personalidad fuerte. Yo, la verdad, que Raúl aún no sé si va a ir de duro, si va a ir de sensible, si es un osito, si no sé nada. Entonces, ahora toca descubrirlo. Dos besitos. O pico. Con la autoridad que me confiere el Estado, yo os declaro legalmente unidos en matrimonio. Pueden besarse para sellar esta alianza. Vale. Un abrazo. Un besito en la mejilla, como tiene que ser. Como la señorita.